Hoy te traigo un nuevo tutorial sobre una página donde puedes ganar dinero gratis y viendo anuncios de publicidad Es una plataforma que ya llevo trabajando un tiempo y en este vídeo te voy a compartir prueba de pago para que sepas que sigue pagando Y también te voy a decir pues lo malo que tiene la página ya Porque bueno ninguna página es perfecta pero lo importante que esté pagando Así que si te interesa más información como siempre quédate hasta el final de este vídeo Antes no olvides suscribirte al canal si no lo estás y recuerda que está el grupo en Telegram por si quieres pasarte Bien la plataforma de la que vamos a hablar hoy la tenemos en pantalla y se llama Rotate4All Plataforma como te dije al principio donde puedes ganar dinero visualizando anuncios de publicidad Bueno lo primero voy a compartir el pago ya para eso mira voy a ir acá donde dice Cat Show Y desde acá voy a ir donde dice historial de pago y este es el último pago recibido Solicité 5.07 y me llegaron 4.81 a mi cuenta de FawcettPay Acá está estado pagado también podemos ir a mi cuenta de FawcettPay para verificar Lo malo que no me llega o no puedo encontrar lo que es el historial de pago Como para compartir un comprobante de pago por imagen ya o pantallazo como quieran llamarle Pero sí que me lo enviaron directo en Bitcoin o sea cuando tú cobras en FawcettPay Los cobras directo en Bitcoin y mira voy a ir acá donde sale la wallet Y desde acá pueden ver que está los 4.63 que fue lo que me llegó en dólares Y esto bueno la cantidad mejor dicho en Bitcoin ya recuerden que base al precio del Bitcoin El dólar va a ir subiendo o bajando ¿Vale? Pero por ejemplo mira si voy acá donde dice historial Simplemente pues me salen estos en TRX pero no me sale el historial de Bitcoin No sé por qué bueno la verdad que FawcettPay no lo suele usar mucho así que quizás No estoy encontrando la sección indicada pero lo importante es que les digo que la página está pagando Ya ahora que lo malo de la plataforma que tiene actualmente quizás lo mejoren Es que los medios de pago disponibles son muy pocos Creo que está FawcettPay y no me acuerdo y Skrill Y bueno también hay opciones pero que no están disponibles O no sé si estarán disponibles porque cuando uno no llega acá al mínimo de pago Pues no puede ver los medios de pago que están disponibles ya Pero al principio estaba con Paypal, estaba con Payer, incluso está con él Y encima no recuerdo y ahora bueno cuando uno ya llega al mínimo de pago Acá aparecen los medios de pago pero los que están como con imagen media oscurecitos transparentes Quiere decir que no tienen fondo ya Así que cuando no hay más opciones pues en este caso yo cobré por FawcettPay para recibir los pagos en Bitcoin Pero una vez más adelante pues vuelven a activar o quizás ya estén activados no lo sé Tengo que llegar nuevamente al mínimo de pago para poder ver si es que está Paypal, Payer, Ethereum o algún otro Así que bien como les dije al principio usted puede ganar dinero acá viendo anuncios de publicidad Que es eso donde nos vamos pues acá Desde el menú de la izquierda nos vamos a ir acá donde dice Pytosurf Y bien acá como pueden ver arriba aparece una barrita azul que esta barrita tiene que cargarse por completo Hasta que llega al final de la pantalla ya El primer anuncio siempre demora más que los otros no sé por qué será la primera carga Pero una vez que ya carga este bien pues los demás comienzan a aparecer rápido ¿vale? Mira ahí las flechas después de soplar y listo Una vez que carga tienes que resolver una especie de captcha Y así pasas al siguiente anuncio prácticamente sin hacer nada más ¿Vale? Mira vamos a esperar acá que cargue Como les digo siempre el primero pues demora un poco Así no pausamos y seguimos ya para no perder tanto tiempo en esto Bueno ahí cargó y bueno hay que darle clic a esta imagen que se va moviendo Ya le das un clic, carga y de nuevo pues va a aparecer la barrita para que cargue el siguiente anuncio ¿Ya? Como puedes ver este anuncio ya carga más rápido Como les digo siempre el primero es el que demora Le damos clic y seguimos Y así podemos estar prácticamente todo el día Debe tener un límite de anuncios diarios pero te conozco cuántos serán ¿Ya? Pero bueno la misma plataforma te dice que puedes llegar a ganar hasta un poquito menos de medio dólar diario Simplemente viendo anuncios ¿Vale? Pero la verdad que estar todo el día también visualizando anuncios pues no es muy entretenido Y tampoco te va a generar muchas ganancias ¿Ya? Así que que opciones tienes más para ganar dinero con esta página Pues las vamos a ver ahora Vamos a dar clic en el menú de acá Vamos a darle clic en la X Y así nos salimos Bueno todo lo que vayas ganando se va a ir refiriendo reflejado acá Ya que es pues el balance que puedes retirar ¿Vale? Y bien como más podemos ganar dinero Mira si bajamos un poco acá tenemos este enlace PTP ¿Para qué sirve este enlace? Pues para promocionarlo Puedes ir a diferentes tipos de páginas Promocionar este enlace Y estarás ganando dinero por todos los usuarios que le den clic Así que si vas a un sitio que tenga bastante tráfico Consiga bastante clic Pues puedes aumentar más tu ganancia con esta plataforma Mira traduzco el español Y acá entendemos lo que nos dice Dice simplemente promociona el enlace Siéntate y observa como crecen tus ganancias Cuanto más promociones más ganas Además cualquier persona que se registre usando ese enlace También va a ser referido tuyo Este no es el mismo enlace de referido Hay otro que ya se lo voy a decir para las personas que le interese invitar Pero si llegan a registrarse a la página mediante este También caen en tu red de referido ¿Ya? Ahora ¿Dónde podemos promocionar este enlace? Bueno Puedes hacerlo en diferentes tipos de páginas Donde llegues a una audiencia que le interese En este caso puede ganar dinero gratis ¿Ya? Y recibir la mayor cantidad de clic Pero si no tienes idea de que página puedes usar Mira Puedes ir acá al menú donde dice fuentes de tráfico Y acá la plataforma te va a decir un montón de páginas Donde los usuarios están promoviendo su enlace PTP Acá te dice Mira ScarletClick Asigit4U Y un montón más de plataformas ¿Ya? Entonces tú puedes ir entrando en cada una de ellas Crearte tu cuenta E ir promocionándolas si quieres Bueno Habrán páginas donde tendrás que pagar por publicidad Pero quizás hayan otras donde puedes promocionarte gratis Por ejemplo esta de Asigit4U Lo que tienes que hacer es simplemente Si mal no recuerdo Conseguir créditos con tareas gratuitas Y esos créditos los puedes cambiar por publicidad ¿Vale? Bueno Hay diferentes tipos de páginas Como te digo Donde puedes promocionarte Estúdialas Pero acá la plataforma te da bastantes alternativas ¿Qué más? Para ganar dinero También puedes invitar amigos Como te dije anteriormente Puedes ir acá donde dice A ver Déjame ver Vamos a ir acá primero a panel Bueno Acá me hace salir Ideas donde promocionar Bueno Los sitios de tráfico Como le mencioné anteriormente Pero mira Vamos a ir a dar clic acá directamente Y acá tenemos el enlace Para conseguir referidos Que como les digo No es el mismo enlace que el PTP Aunque acá también sale PTP Pero bueno Es diferente Desde acá puede referir directamente Acá no te van a pagar Porque los usuarios le den clic al link Pero sí Los puedes invitar Y ganar un 10% de comisiones ¿Vale? Así que si te gusta invitar amigos Tienes un canal de YouTube Unas redes sociales con seguidores O lo que sea Puedes promocionar el enlace Y así también forma tu red Y sácale progreso Y prácticamente Esas son las formas que tienes Para trabajar esta página Como te digo La puedes trabajar 100% gratis Mira acá Tienes un progreso del pago Actualmente ahora estoy al 14% Cuando llega al 100% Pues esta barrita Cuando esté completa Quiere decir que ya llegué al mínimo de pago Que en este caso son 5 dólares Y con eso ya puedes retirar tus ganancias Ojalá que cuando llegue nuevamente Hayan más medios de pago disponibles Por lo menos que esté Payer Paypal Tienes los que estén Lo que me gusten Pero si no Simplemente cobro por el que esté En este caso FauterPay Tampoco me viene nada de mal Después simplemente lo que haría es Enviar todo el dinero que junte Puedes a mi cuenta de AT&M Y luego le envío a mi banco O a Paypal O donde quiera Así que bien Más o menos así funciona la página Y si te quieres crear tu cuenta Pues ya sabes En el primer comentario Comentario fijado Te voy a dejar un enlace Que dice registro Y te va a llevar directamente A esta entrada Desde acá Pues si bajas un poquito Tienes una explicación Tienes también Las características principales Un comprobante de pago Bueno no es el actualizado Ya que le mostré Es el actualizado Pero como les digo No puedo ver los detalles Dentro de FauterPay Si alguien sabe Que no me lo diga Y bueno Acá abajo puedes encontrar El banner para registrar Te le das clic Y creas tu cuenta Tienes problemas con el registro No sabes los pasos Pues simplemente ve El video que te dejo Acá al principio de la entrada Te dejo un video concreto Donde te explico Pues prácticamente todo De la plataforma Dentro del registro Así que Poco más Aprovecha la página Está pagando Sus cosas buenas Hay que pagar Las cosas malas Que hay pocos medios de pago Pero si te interesa alguno Pues lo puedes tratar De forma gratuita Y no olvides Como siempre Suscribirte al canal Recuerda también Que acá está Mis otros canales Por si quieres chequearlos Y nos estamos viendo En próximos videos Un saludo Y hasta la próxima Adiós